El señor Edmundo Mancilla. Mancilla tenía que ser. Don Edmundo, ¿cómo le vas? Buen día. Buen día. ¿Qué andabas haciendo ayer en el río? Pasaba por el suquedio. ¿Dando una vuelta? Dando una vuelta por ahí. ¿Te habías ido? ¿A qué hora era más o menos? Era como a las cuatro latadas, cinco latadas. ¿Andabas siesteando como las iguanas ahí? Sí, sí. ¿Y qué? ¿Cruzaste el puente peatonal? Crucé, no, no. Pasaba por el puente. Y había un chiquito que traía el agua. Y había gente que se estaba bañando ahí. Ajá. Y no, no, nadie lo sacaba. Y me largó del pared o nadie. Y me tiró para sacar al chico. Y me llevaba al agua lo mismo. Yo sí iba. ¿Lo llevábamos, claro? Sí. No lo podía sacar. Y sí iba abogando el chiquito. Y me iba abogando yo también. ¿Nunca desapareció el chiquito de la superficie? No, no, porque yo lo sacaba. O sea, cuando te largaste ya accediste al chiquito. Sí, sí. Pero yo lo llevaba y... Lo trago al agua y luego se volvía a salir. Y ahí me tiré yo. Porque generalmente la persona que se estaba ahogando, digo, atina a aferrarse a la persona que lo va, ¿no? Me agasaba el chiquito. Claro. Y me estaba ahogando a mí. Iba con bastante fuerza el agua. ¿Qué haces? ¿Intentas sacarlo para arriba? Sácalo y no lo puedo sacar por la fuerza que lleva el agua. Ajá. No me podía parar yo. Y el chiquito me agasaba y me estaba ahogando a mí. Y yo lo sacaba, sacaba. Y después aparece un hombre que estaba al lado del cielo ahí. Me tiró una samba ahí. Y ahí me agasaba ahí de la samba y le alcanzo al chico ahí. Y él, por sacar al chico, me olvida a mí. Y me lleva el agua. Bueno, lo sacan al chiquito y después me coge para ahí y me tira el palo ahí. Y ahí me agasaba yo y me saca. O sea, primero recato al chiquito y medio que se descuida de vos, digamos. Sí, sí. Porque me largue yo de ahí. Si había quedado medio... ¿Pavo había quedado? Claro. No, ya tú me agasaba, me tiro el palo de vuelta y me sacó. Masilla, ¿dónde aprendiste a nadar? Y allá en el Canal Maestro, allá en la Ruta 20. ¿En la Ruta 20? Sí. ¿En aquellos tiempos, imagino, venía pesado? Era hondísimo, era. ¿Y corría fuertecito dentro de todo? No, no, no. Nada que ver con eso. No, era calma. Pero había que aprender a nadar en el Canal Maestro. Ah, sí. Y era una forma de refrescarse en aquellos tiempos. Sí, se llenaba. ¿Jugar? Sí, y todo. ¿Y alguna vez pasaste por esta situación como la que te tocó ayer? No, no, nunca. ¿Lo pensaste mucho cuando viste esto, el pibito, o dijiste, acá me voy al agua? No, yo me tiré de ayer, el paredón ese, no, ese estaba donde el chico. Sí. Me bajé, me tiré ahí y después me tiré al agua. No hubo tiempo para pensar demasiado. No, me tiré con el soporte, ya. ¿Los papás te vieron después? Después vieron los padres. Me felicitaron, todo, acá era la ambulancia, los avisaron al chiquito y todo. ¿Y al chiquito hablaste con él? No, no. No. Ahora tengo que pasar por ahí. Vamos a pasar a verlo. Gracias. 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 Gracias.